Estoy así como medio down, me voy a dar una conconada. Mucha gente me pregunta, ¿qué es una conconada? Una conconada es lo que se conoce como la parte del arroz cuando te lo hacen cardero. Aquí en Ripley Dominicana no se cocina con olla eléctrica. Entonces el concon es esa parte crocante que cuando usted lo rasca, o lo raspa, o lo rasca, suena con, con, con. Pero en Puerto Rico le dicen pegado. No sé cómo le llaman en tu país, pero si tú estás viendo este video, tú vas a ver ahora qué es lo que es. Yañé, espagueti. Yo comienzo a hacer un video y termino comiendo la concon. Señores, miren, el comedor Bolívar hay de todo aquí. Ay, morra. Espagueti. Hay conconada. Es una conconada chiquita. Señores, está lleno siempre aquí el comedor Bolívar, full de todo. Está comiendo aquí. Miren el puerquito ahí de la Navidad, la gente que den propina, los haltones. Yo les voy a dar una conconada pequeña porque estoy lampareado. Saludos a la cámara, la gente del canal de la mona. ¡Astivo! ¡Astivo comida, ya tú sabes! ¡Astivo! 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 ¡Astivo comida, ya tú sabes! Señores, miren, el real, la real conconada. Una bichuelita, tú sabes, no me quiero morir atorado ahí. Esto está caro. No, es B&T, manito. ¿Y esto? ¡Ah! Es 1.25. Poli, 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 considerame. ¿Qué hacía eso? ¡Considérame, Poli! ¿Tú eres de los míos, manito? Poli, considerame. ¿Tú eres de los míos, Bobi? ¡Considérame, Poli, Poli, me considero, me hice una rebaja! ¡Bien! ¡Eh, mello! Pásame eso, ven, al favor. Aquí yo estoy con el otro mello. ¡Sí, me! Estamos open, yo. ¿Tú no quieres concon o concon? ¿Quieres concon? Coge la mitad de este, ven. Ven, ponme el platico aquí. O coge aquel, ven. Señores, miren, miren, esto es concon. Toda la parte dura. ¿Qué tú opinas de la conconada? ¿Qué tú opinas? ¿Qué ha estado mejor? ¿Qué tú opinas de la conconada? Pues sabes que mucha gente me ha preguntado, ¿qué es una conconada? ¡Eh! Mira, conconada es una... hay que dar toda la grasa. Exacto, la grasa para uno engordar, ¿verdad? Esos peloteros que quieren engordar. Bueno, miren, lo bacano de la conconada, mi gente. ¿Qué es la conconada? Sabe a conflé, pero no es conflé. Sabe a conflé, pero no es conflé. Y explota. ¿Oíste? Explota. Y... El que tiene dientes potizos no puede comer conconada. ¿Tú sabías? No. ¿Por qué? Porque... Porque... Se le van los empates, ¿verdad? Sí, se le van los empates. Ya. Bueno, mi gente, una conconada. Yo pedí una conconada chiquita y le pedí mi té 140. No, pues es aguacate. ¿Quieres el cuchillo? Una conconada final. Papá, ¿y tú te vas a comer saloma? ¿Eh? ¿Te vas a comer saloma? Sí. ¿Te habló un poquito más fuerte? Sí, sí. Yo tengo un atómago demasiado fuerte. ¿Es verdad? Levanta peces ese tómago. Ajá. ¡Oh! ¿Tú te atreves a comerte dos superamauri? Sí, sí. Te voy a venir a buscar, ¿oíste? Ajá. Tú hacerme ayudante de comida, ahora en adelante. Ajá. ¿Cómo tú te llamas? Ajá. ¿Te atreves a comerte dos superamauri? ¿Eh? ¿Te atreves a comerte dos superamauri? Sí, señor. ¿Me está escuchando? Sí, señor. ¿O te hablo un poquito más fuerte? Sí, señor. Ok. ¿Cómo se llama esto aquí? ¿Eh? Esto es ahí. Bolívar. Ok. Dale tu teléfono a las mujeres que me van a ver este video. ¿Eh? ¿Es tu teléfono a las mujeres que me van a ver este video? Ajá. Dáselo. ¿Eh? ¿Tu teléfono? ¿El teléfono? ¿Sí? No, yo tengo. Ok. ¿Te hablo un poquito más fuerte? No, no, no. ¿Es verdad? ¿Tú te vas a tirar eso también? ¡Oh! Bueno, pues te vas a tirar tres platos. Sí. ¡Wow, blanco! ¡Mmm! Señor, le dame algo con conada con Jorge. ¿Tú tienes un apodo? No. ¿Cómo va a ser? Jorge. Tú sabes que aquí nadie te conoce y tú no tienes un apodo. ¿Tú sabes cómo te voy a decir ahora? El come arroz. El come arroz. Estoy aquí con Jorge, el come arroz. 31. Están pariados, papá. Señores, miren a Jorge con su conconada. Ajá. Jorge, ya tú no vas a tirar. ¿Tú no vas a comer hasta mañana? ¿Eh? ¿Tú no vas a comer hasta mañana, verdad? Sí, pero no, tú me vas a matar. No, yo no quiero que tú te coma todo eso. Porque en Belén, en verdad, tú vas a quebrar, tú me vas a quebrar a mí. Señor, estoy con Jorge aquí compartiendo una comidita rica. El hombre... Se ha tirado tres conconadas. Jorge. Yo creo que tú te puedes comer dos superamáuris y una sentada. ¿Verdad? ¿La conconada? ¿Dónde es que la venden a 50? Ando Rivas. Pero sin carne, ¿verdad? No, pero... Con carne, tigre. Con carne. Con carne. Un tigre. Un tigre. Un tigre. Jorge, un tigre. Señores, bebe una cola real. Se bebe una Coca-Cola. Tres conconadas, con carne, con albóndiga. Y el hombre no, 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 él no mezcla, él lo tira todo ahí mismo, oíste. Pero el lío de que no, que yo voy a guardar. Pero es que lo que tú vas a guardar. Yo no sé cuándo que va a guardar. No, el lío que se la come, pero que ya me lave. ¿Qué lo que le va a acabar? Tú tienes que... Pero tú dijiste que me iba a dejar quebrado si me lo llevaba. No, es que imagina, él quiere comer con los ojos, eh. No, es que ya estaba llevando ahí, sacándola. Es que no costaba más. Bueno, señores, fin a la conconada. Bueno, yo te les hago. Me comparte en este video y a los que me están dando seguimiento de otros países, díganme cómo que se llama esto en su país. ¿Cómo que se llama esto aquí? No, es lo que le gusta comer. Es lo que le gusta comer. No, no. Ey, si tú... No, no. Si yo caigo preso, ¿por qué tú te mueres de unas alturas? No, eso no. No, dilo aquí para que me suelte. No, yo no voy a caer preso. Si tú te mueres de unas alturas, yo me muera. No, di, di. Yo lo descargo a él. Yo lo descargo. ¿Por qué tú me vas a descargar? Eh, porque usted lo que ha dicho fue un bien. Pero, ¿y si tú te mueres ahora mismo? Eh, sí. Oh, pero ya, 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 ya está grabado ahí. Ok, no, di. Levanta la mano derecha ahí. Y yo, el come arroz. Yo, Jorge, el come arroz. Yo, Jorge, el come arroz. Lo descargo. Lo descargo. De todo lo que me pasa. De todo lo que me pasa. Pero mira las cámaras. Mira ahí. Ah, jajajaja. Poli, ¿por qué? Se metió tres conconadas este hombre. Este hombre lo tenemos aquí de pasadilla. Poli. Estamos haciendo la roja. ¿Cómo de pasadilla? Oh, ese hombre se ha comido cuatro concones y un arroz. ¿Antes que ese? Así es que ven, ven. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bueno, mi gente, fin a la conconada. Estoy con Poli. Poli, denle los contatos a la gente para los delivery. ¡A cuánto que suena la conconada aquí? A 50 pesos para que el pueblo coma, mamá. No, bueno, este es Poli, señores. Mi personal, no bulto. .